So you know let's start whippin' whippin' criminal Eso feca más, fronteas ni les sale mal Ya no miro el pride, solo pienso en gastar Niquí encerrao, word in word in every time So you know let's start whippin' whippin' criminal Eso feca más, fronteas ni nos sale mal Ya no miro el pride, solo pienso en gastar Niquí encerrao, word in word in every time No se sientan tan shit, si tu pu' me quieres a mí Esa peli no viví, vivo por y muero king Pico poco rolo mil, a tu ola tengo así Quieres teca y quieres whee, eso yo lo tengo aquí Ellos quieren más, se las vamos a dar Solo hay que esperar, ya no vamos a cruzar Quieren parecerse a mí, pero no les sale bitch En un mendigano pricks, a mi phone le saca el green Una foto de mi link, que es lo que para tu queen Di quinientos y quiere mil, además quiere mi pig So you know let's start whippin' whippin' criminal Eso feca más, fronteas ni les sale mal Ya no miro el pride, solo pienso en gastar Niquí encerrao, word in word in every time So you know let's start whippin' whippin' criminal Eso feca más, fronteas ni nos sale mal Ya no miro el pride, solo pienso en gastar Niquí encerrao, word in word in every time Ando con mi nieto, punta Mickey Me la paso trippin', siempre fumo creepy Como un fucking creamy, papi, tamo whippin' Lo pongo a tu acto a bailar piqui piqui Despierto mareado, las notas no se van Ella se viene conmigo, si hay un blackout Camino doblado por esta ciudad Si piensas que son shit, let me try out Estoy congelado, casi que me quemas Tu puta mi reportera, yo le doy la crema Ya no quiero fama, solo quiero teca Como Walter White cocinando en la meta So you know let's start whippin' whippin' criminal Eso feca más, fronteas ni nos sale mal Ya no miro el pride, solo pienso en gastar Niquí encerrao, word in word in every time So you know let's start whippin' whippin' criminal Eso feca más, fronteas ni nos sale mal Ya no miro el pride, solo pienso en gastar Niquí encerrao, word in word in every time